...constitucional de la República Bolivariana de Venezuela propone la designación del ciudadano Ildefonso Rafael Finol Ocando como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la República... Permítase por favor también a la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de la elaboración del informe correspondiente. Disculpen, diputados. Siguiente. Esto es la cuenta, ciudadano presidente. Muy bien, vamos a abrir unos espacios para intervenciones de las diputadas y los diputados por los derechos de palabra, opiniones, intervenciones. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Rígel Sergen. Micrófono para el diputado. Muchas gracias, presidente. Saludos, colegas parlamentarios y parlamentarias. Hemos solicitado este derecho de palabra porque el primer lunes de cada octubre, desde hace ya ciertos años, se viene estableciendo y se ha conmemorado el Día Mundial del Hábitat a través de la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano. El Día Mundial del Hábitat ha sido una conquista principalmente de distintos movimientos sociales a nivel mundial que han logrado su reconocimiento a poder vivir plenamente en las ciudades y a tener la plena seguridad al derecho a la vivienda. Estamos hablando de movimientos sociales. Desde antes a los animales se les consideraba como simple alguien que acompañaba, pero desde el movimiento bolivariano que nos inculcó el comandante Chávez, mi padre Alí I incluso, siempre nos dijo que todos los seres son sintientes, todos los seres nos acompañan y forman parte de nuestra familia. El Papa Juan Pablo II, en 1980, nombró a San Francisco de Asís como el santo patrono de los animales y los ecologistas. Desde ese punto, desde ese momento, se ha llevado a cabo políticas de protección de animales, incluso se llevó al Congreso de ese momento, de la Cuarta República, una ley, un proyecto de ley donde se presentó ante el Congreso, y en ese Congreso, conformado en su mayoría, unas ideas mezquinas y egoístas, individualistas, no querían que formara parte de la política venezolana. Es cuando entra el comandante Chávez y todos los camaradas que continuaron con la Constitución de 1999, quienes dieron la defensa por todos los derechos humanos de todos los seres vivientes e incluso de la naturaleza de nuestro país, siempre arraigados desde la tradicionalidad de nuestros pueblos originarios. Tenemos que defender siempre los derechos de todos los seres vivientes y, por consiguiente, este anteproyecto de ley que ya se aprobó en primera discusión, nosotros estamos abocados desde la Asamblea Nacional, la bancada revolucionaria. Este anteproyecto de ley que ya se aprobó en primera discusión, nosotros estamos abocados. Han estado conformando, y otras partes también de organizaciones nacionales, sin fines de lucro, la protección, adopción, e incluso para los tutores y las personas responsables, tanto de los animales domésticos como los animales que están en estado de calle. Y están abocados a la... de esto... que es parte de nuestra familia. Así que espero que... ¿Por qué decimos que el sol de Venezuela nace en el Esequibo? Entérate de las razones. Reclamemos la pertenencia del Esequibo a nuestro territorio. Foro especial, la controversia histórica sobre la Guyana Esequiba. Con Samuel Moncada. Este jueves, sábado y domingo, por ANTV, tu canal al Parlamento. Saber es poder. Blanca Rosa Ecaut Gómez. Licenciada en Artes, Mención Cine. Egresada de la Universidad Central de Venezuela. Fundadora de Katia y Vive TV. Destacada comunicadora. Fue ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Ministra para la Mujer e Igualdad de Género. Y ministra para las comunas y movimientos sociales. Blanca Rosa Ecaut Gómez. Presidenta de la Comisión Permanente para el Desarrollo de las Comunas de la Asamblea Nacional para el Período Legislativo 2023-2024. El Parlamento es el organismo político más cercano al poder originario, al pueblo, a ti. Allí se representan tus intereses de manera directa, deliberativa y democrática. No dejes que te la cuenten. No permitas que te la interpreten. Entra con nosotros a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional junto a tus diputadas y diputados. Sesión ordinaria, martes y jueves, por ANTV, tu canal al Parlamento. Bolívar es reconocido en el Perú como realmente con todas las de la ley. Se le dedican cinco medallas, por cinco razones distintas. Se le dedica la estatua, la primera estatua de Cuestre, que finalmente se inauguró en 1846. Pero Bolívar sube al Potosí y es donde llega realmente a tocar la gloria allá arriba. Ese es el máximo momento de la gloria de Bolívar. Va visitando pueblos de indígenas donde lo van glorificando, lo van victoreando, lo van recibiendo como un verdadero Dios. Y arriba le dan regalos. La Municipalidad de Lima le obsequia la famosa espada. Se le hacen una cantidad de coronas. Se le premia, se le ofrece un millón de pesos que Bolívar rechazó en dos ocasiones y nunca lo quiso recibir. A Bolívar se le pone como la figura máxima. Es el momento de mayor glorificación del héroe de todo Perú. Y Bolívar está pensando, mientras tanto, qué está pasando en el Río de la Plata con la situación de Inglaterra, de Prusia, de Austria, de Portugal, de España, de Italia, de Brasil y de Argentina. Es una situación bastante difícil porque lo que se trataba era de controlar el Río de la Plata y lo que posteriormente va a ser la franja, la banda oriental de donde sale la República del Uruguay. ¡Ey! ¡Atiéndeme! Quiero decirte algo sobre la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal. Garantiza sin discriminación alguna la protección, respeto, goce y ejercicio de los derechos humanos, garantías constitucionales a la libertad y seguridad personal. El ejercicio de amparo a la libertad y seguridad personal no puede ser afectada por la declaración del estado de excepción o restricción de garantías constitucionales. Todos los venezolanos... Se vienen debatiendo los temas que vienen y que nos llaman la atención del futuro. Esta cumbre nos habló y el tema principal fue el de la inteligencia artificial. En ella se debatió sobre los avances y las preocupaciones que genera hoy en el mundo lo rápido que está avanzando, lo violento que ha sido el avance de la inteligencia artificial, la dificultad para regularla y el peso de las corporaciones que en algunos momentos y en algunas circunstancias parecieran más fuerte que los estados. Salía el comentario, por ejemplo, que la Unión Europea está tratando de manera regional, como bloque, están tratando de hacer una regulación que permita crear los límites o parámetros en los cuales se extienda la inteligencia artificial y en cuatro años no han podido hacerlo. Hay grandes presiones y es importante y creemos nosotros, Presidente, que muy respetuosamente propongo, de acuerdo al artículo 42 y que queda a potestad de la Junta Directiva, se cree la Comisión de Futuro del Parlamento Venezolano. Estas comisiones tienen gran pertinencia como asesoras al Parlamento, las comisiones permanentes, de evaluar con técnicos, científicos, explorar los temas que tienen que ver con el futuro, entre eso, importante la inteligencia artificial, e incorporar nosotros formalmente a estos espacios internacionales, que bien vale decir y felicitar lo que hemos venido nosotros construyendo con la diplomacia bolivariana de paz, hoy como las puertas de los parlamentos del mundo, como estuvo nuestro Presidente y una delegación de jóvenes en Rusia, en la cumbre parlamentaria Rusia-Latinoamérica, el grupo de venezolanos que participa, de colegas parlamentarios que participan en el ParLatino, y que en definitiva estamos rompiendo ese cerco diplomático que la estrategia Trump pretendió hacer sobre Venezuela y que hoy, de la mano del Presidente Nicolás Maduro, nosotros en la diplomacia parlamentaria estamos venciendo y estamos teniendo gran participación y reconocimiento en los espacios multilaterales. Muchas gracias, Presidente. Junta Directiva. Diputado Consuvenia, suba un momento al estrado, por favor. Gracias. 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 Gracias, Diputado. Gracias. 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 Buenas tardes, Presidente, Junta Directiva y demás colegas, diputados y diputadas. Quisimos solicitar este derecho de palabra para informar y destacar el hecho de que el pasado 1º de octubre se cumplieron 64 años de las relaciones comerciales, diplomáticas, económicas, entre nuestra República y la República de la India. Pero más allá de esos 64 años queremos destacar el hecho del empuje de estas relaciones a partir de la llegada de la revolución bolivariana con el comandante Chávez y esa visión multipolar orientada que siempre dio el comandante Chávez bajo los principios de la diplomacia de paz. Antes de la llegada de la República, nuestra orientación de acción diplomática estaba básicamente hacia lo que conocemos como el mundo occidental y es con Chávez que logramos romper esa visión y precisamente esa visión es la que nos ha permitido en estos últimos años, ante una situación de aislamiento que se intentó hacer sobre Venezuela, lograr nosotros avanzar y está parado hoy día con la fuerza y fortaleza la fuerza que tiene el presidente Nicolás Maduro apoyado por un pueblo venezolano. Muy rápidamente queremos destacar algunos hechos para que se vean más allá de los mismos las acciones que luego se han transformado en hechos concretos a nivel de la economía nacional. Para nadie es un secreto la participación de empresas de la India bajo la figura mixta en la faja petrolífera. Y eso gracias a la visita que hizo el comandante Chávez en el año 2005, donde estuvo conversando y estableciendo acuerdo con el presidente entonces, así como con el primer ministro y se creó la comisión de alto nivel. Pero en el año 2012 estuvo el presidente Nicolás Maduro en su momento como canciller en el encuentro de los ministros de relaciones exteriores bajo la troika, la India, el CELAC. Pero también podemos agregar un hecho muy importante, la visita de la máxima autoridad electoral de la India, reunión con el Consejo Nacional Electoral Venezolano y el establecimiento de acuerdos de manera conjunto. Con motivo del fallecimiento del comandante Chávez, tuvimos un ministro de Estado acompañando en las exequias. Luego en el año 2015 estuvo el canciller de la India. La canciller entonces, Delcy Rodríguez, se hizo presente en el año 2016 para la invitación a la cumbre del movimiento no alineado que se hizo en Margarita, donde estuvo presente el vicepresidente de esa república. Y así podemos nosotros señalar otra serie de acciones y queremos también destacar el encuentro del presidente Nicolás Maduro con motivo de la 18 cumbre del Minón en Azerbaiyán en el año 2019. Y hace un mes, dos meses, estuvo la vicepresidenta de la república. La India representa una de las economías emergentes más importantes. Está integrando el BRIC, un espacio de integración con una nueva visión que es precisamente lo que impulsa nuestra diplomacia de paz. Y quisimos destacar ese hecho porque es precisamente en esta nueva oleada de gobierno progresista que tenemos a nivel de no solamente América, sino también del mundo entero, cuando seguimos nosotros construyendo alternativas para salvar la humanidad. En tal sentido, queremos del grupo parlamentario de Amistad Venezuela-La India hacerles llegar esta información, compartirla, saludar. Y finalmente, y concatenado con las relaciones de la India-Venezuela, el pasado 2 de octubre se cumplió los 154 años en nacimiento de Mahatma Gandhi, líder independentista que condujo a su pueblo a la liberación del imperio británico. Y hacemos voto por fortalecer las relaciones y, por supuesto, felicitamos al pueblo indio y a su gobierno por este aniversario de un hombre que llevó, bajo un concepto pacifista, el principio de la no violencia, a liberarse de uno de los imperios que más ha atosigado a aquellos pueblos que en su momento fueron colonias. Es todo, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano José Ramón Rivero González como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de Hungría, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 14, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número dos, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 11 aniversario del histórico cierre de campaña del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría en el año 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Punto número tres, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 1 de octubre, punto número tres, punto número tres, proyecto de acuerdo en el año 2012, de la siembra del joven revolucionario diputado Robert Serra, y su compañera de lucha María Herrera, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado, sirvanse a manifestar o con hacer la costumbre, queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano José Ramón Rivero González, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante el gobierno de Hungría, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 14, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Muy buenas tardes, un abrazo a todos y a todas, directiva, presidente, colegas, diputados y diputadas. En nombre de la Comisión Permanente Política Exterior y cumpliendo el alineamiento de nuestro presidente querido Jorge Rodríguez, aprobamos por unanimidad el plan de trabajo del ciudadano José Ramón Rivero González, quien desde hace un año se encuentra cumpliendo como jefe de misión en el gobierno de Hungría. Les debo decir, con mucho optimismo y además me complace que haya sido la Comisión de Política Exterior que me haya colocado en este rol, de presentar a José Ramón Rivero, una persona que conozco de hace mucho tiempo, es larense, pero hace muchos años se fue hacia el Estado Bolívar, específicamente a Sudahuayana, se graduó de ingeniero eléctrico en la UNEXPO y, bueno, atrapó la magia, la energía, el optimismo de, bueno, del río Orinoco, como también me atrapó a mí, de Margarita hasta allá, hasta el Orinoco, hasta el Estado Bolívar. Y ahí lo atrapó, ahí se quedó y ejerció toda su actividad profesional y también sindical. Estuvo en la empresa Benalúm, estuvo también en el movimiento sindical, participó en todas las tareas que tuviesen que ver con el movimiento obrero, en la fundación de trabajadores de la clase obrera, aparte de ello fue diputado en el 2005, 2010 y es actual, fue actual diputado antes de ser ministro, antes de ser llamado como ministro del trabajo por el presidente Nicolás Maduro en el 2020 a 2026. Así es que tenemos entonces un, que sabemos que va a ser así, un embajador parlamentario o un parlamentario embajador, mi querido presidente. Bueno, al final, un embajador. Y, bueno, realmente, ah, bueno, comió Zapuera, me dice aquí la diputada Asia Villegas. Yo creo que comió Zapuera también, ¿verdad que sí? Comió Zapuera. Bueno, realmente, muchos logros importantes en su carrera profesional, también política, es del partido de gobierno, es muy inquieto, es una persona planificadora, también integró la Secretaría de Planificación y de Política de la Gobernación del Estado de Bolívar en su momento. En fin, realmente es una persona extraordinaria y en lo personal le tengo un gran afecto, le tengo un gran cariño y además que es compatriota comprometido de todo punto de vista. También presentó un plan de trabajo, muy rápidamente, lo voy a decir, lo voy a leer rápidamente. Bueno, es el relanzamiento, por supuesto, de las relaciones entre nuestro país y el gobierno de Hungría, que en un momento fue bastante fuerte, pero de hace un tiempo para acá se enfriaron, pero llegó justamente, que sabemos que va a ser el embajador, va a ser aprobado acá, con mucho dinamismo y se va a enmarcar en un relanzamiento de las relaciones diplomáticas muy, muy, muy dinámicas, como caracteriza a José Ramón Rivero. Todo esto ratifica, mis queridos compañeros, la tendencia en Europa, en estos momentos hay, de reconocimiento del gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro en Europa y la victoria que hemos tenido en la lucha contra el bloqueo, que en estos momentos sabemos que atraviesa nuestro país. Permítame un momento leer rápidamente unos datos importantes de este plan de trabajo, que fue bastante interesante, que fue aprobado en esta comisión, que la preside nuestro querido compañero Timoteo Zambrano. Elevar las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana de Venezuela a través de la acreditación de los embajadores con carácter extraordinario y plenipotenciario. Actualizar y reactivar el memorando de entendimiento entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de nuestra República. En el marco del programa, hoy Dios mío, aquí sale, se impendió un gurú para los años 2023-2026, propuesta presentada ante nuestro gobierno y que sabemos que va a ser aprobada. Además, hay intereses comerciales extraordinarios en la parte turística, en la parte comercial, en la parte del deporte de Anthony. Vamos a llevar el baloncesto para allá. Y también promover, bueno, todo lo que tenga que ver con las actividades culturales, establecer y consolidar las relaciones diplomáticas con los y las alcaldías del país, que es bien interesante, además establecer y consolidar las relaciones diplomáticas, bueno, ya lo dije, con los alcaldes y las alcaldías, fortalecer y extender las articulaciones con las organizaciones e individualidades solidarias con Venezuela en su lucha contra el bloqueo económico imperialista y además, como también es sindicalista, ya está muy metido con los movimientos obreros sindicalistas en el gobierno de Hungría. Bueno, mis queridos compañeros y compañeras, ante este breve currículum y este breve plan de trabajo de nuestro ciudadano José Ramón Rivero, entonces, mi querido presidente, someto a consideración del plenario de la Asamblea Nacional la aprobación a instancia de nuestro presidente Nicolás Maduro, quien lo ha solicitado a esta designación, para que sea embajador nuestro en el gobierno de Hungría de carácter plenipotenciario, extraordinario y además sería, oíganlo bien, oíganlo bien, el 40 embajador que nosotros estaríamos aprobando aquí en el plenario de la Asamblea Nacional, el presidente, ¿qué le parece? Estamos trabajando. Un abrazo, gracias, y ya sabemos, infantes, tenemos actividades deportivas allá en Hungría, ok, un abrazo, un beso. Muchas gracias, querida diputada, no hay nadie más anotado en derecho a palabra, se va a cerrar, se cierra. Las honorables diputadas que estén a favor, y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización del nombramiento del ciudadano José Ramón Rivero González como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de Hungría, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado. En consecuencia, se declara aprobada la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y se notifica por secretaría al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, señora secretaria. Segundo punto del orden del día. Proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 11 aniversario del historiador de campaña del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interiores del asamblea. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Fidel Vázquez para que... Solicito a la tribuna de oradores, se le conceda. Así es, Mario, un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora están... Muchas gracias, compañero presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez. Gracias, diputados y diputadas por permitirme este proyecto de acuerdo donde conmemoramos el 11 aniversario de ese histórico siempre de la campaña electoral presidencial. El comandante victorioso del día de esa... Nuestro comandante de todos los tiempos, nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, que culminó con las siete avenidas llenas de cuerpos, entre esas la propia Avenida Bolívar, y que en todo momento nosotros recordamos ese 4 de octubre del 2012 como la consagración del líder de la revolución bolivariana en lealtad absoluta con el pueblo y con la determinación plena de proteger y defender a toda una nación preservando y colume todo lo que es nuestra soberanía e independencia nacional, así como las banderas de lucha que hoy ratificamos y que hemos asumido ese testigo de dar continuidad al proyecto histórico bolivariano. Las patriotas y los patriotas, nosotros nos inspiramos en ese momento histórico de entrega total de lealtad al pueblo en conexión con esta comunidad política viva y vigente de victoria popular que junto al compañero presidente, presidente pueblo, el presidente conductor de victoria, Nicolás Maduro Moro, ha seguido llevando y transitando el sendero de nuestra independencia nacional y de la nueva época de transición al socialismo a la venezolana, al socialismo bolivariano, sellada en la recuperación del estado de bienestar para nuestro pueblo, marcado por la mayor suma de felicidad posible como condición esencial de nuestro proyecto político. Este es una ocasión, además, para recordar las palabras de nuestro comandante Hugo Chávez bajo aquella lluvia del cordonazo de San Francisco en esa tarde del 4 de octubre ante el pueblo bolivariano en la que nos cayó a todos y que fue una manifestación plena de batalla increíble en defensa de nuestro pueblo y el legado por el cual ratificamos ese juramento de seguir, a pesar de cualquier dificultad que nos impongan los enemigos de la paz y el bienestar de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Bañados todos en comunión, bajo esa lluvia infinita, bañados en agua bendita, nuestro comandante Chávez nos dijo a quienes allí ratificamos este compromiso, nos indicó. Llegó la avalancha bolivariana a Caracas y llegó con un palo de agua. Miren cómo está la avenida Bolívar allá, miren cómo está la avenida México, la avenida Fuerzas Armadas, la Lecuna, la avenida Varal, la avenida Urdaneta. Así comenzaba su histórico discurso, el comandante Chávez bajo la lluvia y los patriotas mostrábamos ante Venezuela y el mundo que seguíamos siendo la indiscutible mayoría. Esa inmensa cantidad de gente que pudimos todos conocer, que pudimos todos ver desde esa inmensa manifestación popular. Algunos la vieron incluso como el presidente de la Asamblea que venía volando después de ese ya campaña en el sur. Todo lo que desde el cielo se podía ver impresionante, la cantidad de personas, la cantidad de pueblos que allí estaba reunido. El comandante Chávez nos expresó que estábamos cerrando campaña de manera esplendorosa, desbordada de amor, de patria, de alegría en Caracas, la cuna de Bolívar, de Bolívar. Nos decía que yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a la vida, como dice la canción, por haberme dado tanto. Aquí está Chávez de pie con ustedes y ustedes saben que varias veces incluso he estado a punto de morir por ser fiel al pueblo venezolano. Y ese es mi camino. Yo no les voy a fallar, seré fiel para siempre al pueblo de Venezuela. Esta batalla tiene más de 500 años en esta tierra. Aquí estamos los hijos de Huacaipuro. Venimos de la resistencia aborigen, de la resistencia india, de la resistencia negra. Hoy es el día de San Francisco. Aquel, nos decía el comandante Chávez, aquel San Francisco era rico y entregó toda su riqueza a los pobres y se volvió santo. San Francisco, aquel que le pidió a Dios diciéndole que lo convirtiera en un instrumento de paz. Así somos nosotros como San Francisco, instrumento de la paz, de la paz del pueblo, instrumento de la vida. Y con esta lluvia de San Francisco nos consideramos bendecidos por la mano de Dios, de Cristo, de Redentor. Nos ha caído el agua bendita de San Francisco. Ese es el preludio de lo que va a ocurrir el domingo 7 de octubre. Así se intenció el comandante Chávez en sus palabras, el acto en la avenida Bolívar. Pese a los dolores que que padecían en ese momento, los fuertes dolores y de los cuales fuimos testigos, el comandante Chávez no claudicó. El comandante Chávez, ante ese clima y ante los riesgos que esto podría suponer para su estado de salud, se aventó bajo la lluvia, con la que envolvió como todo un manto y se dirigió a su amado pueblo diciéndole así como San Francisco somos instrumentos de la paz de un pueblo, aquí está Chávez de pie con ustedes. Y nuestro grito a los cuatro vientos de todos los que estábamos allí fue que el pueblo unido jamás será vencido. En la conmemoración de este once aniversario, compañeros presidentes y diputados, diputadas, recordamos la histórica concentración de las siete venidas donde el comandante Chávez y el pueblo nos unimos en uno solo bajo esa lluvia, en ese cierre de campaña. Los hombres y mujeres de la revolución bolivariana reiteramos que en unión y movilización permanente seguimos siendo garantes de la preservación de la paz nacional y de la construcción de un futuro de progreso para nuestro pueblo. Como mayor honra a nuestro comandante Chávez, a su lealtad al pueblo venezolano, como igual hace nuestro presidente hacedor de sueños y adnenos, el presidente Nicolás Maduro Moros, quien ha sabido llevar en resistencia, unidad y lucha, victoria tras victoria, para preservar la revolución bolivariana y las conquistas del pueblo que los enemigos de la patria y el criminal imperialismo han querido quitar. No podrán con este pueblo, con este pueblo aguerrido no van a poder porque nosotros seguiremos venciendo. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. Le pido, compañero presidente, si permite que por favor el proyecto de acuerdo sea leído por secretaría. ciudadana secretaria, si no se da lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo con motivo de conmemorarse el once aniversario del histórico cierre de campaña del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2012, considerando que el 4 de octubre de 2012 el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías fue protagonista del cierre de campaña frente a las elecciones presidenciales a celebrarse en el mes de octubre de ese año, acompañado masivamente del clamor público grandes movilizaciones populares sin precedentes en la historia política de nuestra Constitución que el pueblo venezolano se encontraba desde tempranas horas a lo largo de las avenidas Bolívar, Urdaneta, Varal, México, Universidad, Leguna y Fuerzas Armadas, permaneciendo de manera combativa para acompañar, respaldar y apoyar al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías frente al diluvio derramado sobre el cielo de Caracas con el cordonazo de San Francisco, demostrando el ímpetu combativo, el compromiso y la lealtad hacia la revolución bolivariana. Acuerda, primero, conmemorar los 11 años del cierre de campaña del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2012, acompañado de grandes movilizaciones populares en las avenidas Bolívar, Urdaneta, Varal, México, Universidad, Leguna y Fuerzas Armadas. Segundo, continuar con el legado histórico de nuestro comandante eterno en favor del bienestar social del pueblo venezolano y de los pueblos hermanos de América Latina. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los cinco días del mes de octubre de 2023, años 2013 de la Independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano Presidente. Gracias, Secretaria. ¿Nadie más ha notado con el derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de apoyar el proyecto presentado con motivo de conmemorarse el undécimo aniversario del histórico cierre de campaña del comandante eterno Hugo Chávez Frías en el año 2012, aquel 4 de octubre del año 2012, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Lo que ya es historia, puesto que conforma la más grande manifestación que haya conocido la historia de Venezuela, la más grande congregación de seres humanos de venezolanas y de venezolanos llenos de fervor, llenos de frenesí, llenos de amor para con su líder y que como todos los eventos históricos adquiere una denominación la que se ha llamado el cierre de las siete avenidas realmente fueron ocho porque el comandante Chávez en la mañana de ese 4 de octubre cerró la campaña en Cabimas en el estado Zulia. y era francamente conmovedor la fuerza que demostraba el comandante Chávez en medio de la adversidad de las dolencias físicas porque bien podía no haber ido a Cabimas y cerrar su campaña en la avenida Bolívar, la avenida México, la avenida Panteón, la avenida Universidad, las distintas avenidas sur que unen la avenida México con la avenida Bolívar, la avenida Fuerzas Armadas y por supuesto la avenida Bolívar. Hubiera en la práctica política común de desapego al pueblo hubiera podido decir bueno, cierro la campaña en Caracas y ya eso será suficiente por la inmensa concentración de personas que allí había. Pero él se había comprometido con ir a Cabimas y fue a Cabimas en medio del sol al que nos tiene acostumbrado esa tierra así llamada del sol amada. En un calor tremendo Chávez recorrió la principal avenida de Cabimas. Y luego a Miraflores y de Miraflores a el cierre en la avenida. Y sus palabras proféticas sus palabras de acompañamiento con su pueblo sus palabras esplendorosas que se distribuyeron con las gotas de agua y la lluvia bendita que cayó sobre todos nosotros sobre todo a Caracas y sobre todo a los habitantes de este país. de su comandante de su líder del que rescató el honor de todas y de todos del que rescató el orgullo de todas y de todos del que rescató nuestra memoria histórica del que corrigió las desigualdades las inequidades las anomias a las que unos pocos cultores cultores de la plutocracia y de las oligarquías mantenían a las grandes mayorías de este país. El que rescató el concepto de democracia de las mayorías de democracia participativa de democracia protagónica el que emprendió esa última campaña electoral con un sentido profundamente pedagógico era como un maestro dando clase en cada tarima era como un maestro hablando de esos cinco principios que rigen el plan de la patria era un maestro diciendo este es el momento de defender el bien más preciado que nos dejaron los libertadores la independencia palabras proféticas de un maestro que educaba a su pueblo para lo que vendría de un maestro que educaba a su pueblo para proporcionarle las herramientas de resistencia y una cosa que siempre estaba presente en los discursos del comandante Chávez en las alocuciones en las conversaciones en reuniones públicas o privadas era el profundo dolor que él sentía porque la obra el pensamiento y el legado del libertador Simón Bolívar habían sido traicionados y debieron pasar casi doscientos años para que esa traición pudiera ser reparada para que el legado la obra la voz y el sueño del libertador Simón Bolívar pudiera ser redimido y si de algo debemos sentirnos orgullosos las venezolanas y los venezolanos si de algo debemos atesorar como un mensaje para nuestras hijas e hijos y las generaciones por venir es que el legado de Hugo Chávez continúa vivo que el ejemplo de Hugo Chávez nos ha permitido sortear y vencer en las más cruentas batallas contra los poderosos imperios que la voz la educación la formación que vivimos con Hugo Chávez han sido las herramientas fundamentales y por primera vez en la historia de Venezuela la libertad la independencia la soberanía y el orgullo nacional no han sido traicionados sino que muy por el contrario está Hugo Chávez con nosotros emprendiendo la batalla cotidiana está como ese 4 de octubre del año 2012 cerrando campaña y diciéndonos vendrán otras batallas vendrán otras campañas a él le decimos en todas esas batallas en todas esas campañas estás tú comandante eterno Hugo Chávez padre de esta generación que emprende la defensa de la independencia y la liberación verdadera y definitiva de Venezuela Chávez vive con nosotros siempre siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en ocasión de haberse conmemorado el primero de octubre el noveno aniversario de la siembra del joven revolucionario diputado Robert Serra y su compañera de lucha María Herrera de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Marifred Rodríguez solicitar el tribunal ahora se le concede de la asamblea de la asamblea de la asamblea del consejo de la asamblea de la asamblea de la asamblea o se le concede Buenas tardes, Junta Directiva, estimado Presidente Doctor Jorge Rodríguez Gómez, primer Vicepresidente, compañero Pedro Infante Aparicio, hermanos y hermanas diputadas, diputados, pueblo de Venezuela, en especial a los más jóvenes. Nosotras y nosotros tuvimos el ejemplo muy heroico en estos mismos salones. En aquel momento lo pudimos ver desde las pantallas de la televisión, leerlo en los diarios, pero en vivo o en la calle, desde las pantallas de la televisión o en una marcha, en una asamblea, en una comunidad, pudimos sentir, ver, vivir ese espíritu de combate, de combate que nos mostró Robert Serra en cada escenario, por la defensa de la patria, por la defensa de esta constitución nuestra, por la defensa de la paz y de la soberanía. En Robert, la voz de millones de jóvenes y no podía ser menos lo que hicieran los enemigos de nuestra patria, sino arrebatarle de manera cruel su vida, su existencia física. Lo que ellos no sabían es que el tiro les salió por la culata, como dirían en el llano. Es que trataron de mostrarnos un mensaje a través del cruel asesinato de Robert Serra y de nuestra compañera María Herrera. Y decirle a la juventud venezolana que correríamos la misma suerte de Robert si seguiéramos su ejemplo. Y ese ejemplo de Robert se convirtió en fuerza, en coraje para seguir construyendo patria, para seguir acompañando el proyecto revolucionario, para seguir soñando y para seguir haciendo realidad los sueños de muchos, los sueños de los excluidos, los sueños de los campesinos y de las campesinas, de los sueños de las marías que viven y que luchan en cada barrio de nuestra patria. Y es así como asumimos ese ataque cruel que le hicieron a la juventud venezolana, que le hicieron a la esencia del chavismo además, porque se metieron con un hombre joven y con una mujer que si los dibujamos hoy podemos decir que apuntaron muy bien. Y apuntaron también que amenazaron el futuro, que amenazaron la esperanza, que amenazaron la fuerza y la valentía de la juventud venezolana. Y con esa misma fuerza y con esa misma valentía y con ese coraje, con ese ímpetu que Robert Serra nos mostró en cada escenario, nosotros respondimos y seguimos hoy en revolución, seguimos hoy soñando y construyendo y haciendo futuro. No es fácil hablar hoy de Robert, no es fácil cuando tuvimos la oportunidad de que él nos abriera estos espacios de la Asamblea Nacional a la juventud venezolana, de que Robert nos inspirara y de que Robert nos hiciera tan grande con su ejemplo. Hablarle hoy a Robert, hablarle hoy a María y hablarle hoy a los jóvenes venezolanos y venezolanas, que independientemente el color de su partido político, es decirles, muchachos y muchachas, en Venezuela nosotros tenemos aún mucho por soñar, mucho por construir y millones de Robert y millones de María se mueven, se organizan, se movilizan y defienden esta patria en cualquier circunstancia, en cualquier espacio que sea necesario. Y Robert fue ejemplo de ello, joven estudiante, un abogado brillante, digno de admirar, un parlamentario tal como lo diría el comandante Hugo Chávez, un verdadero legislador, un muchacho que mostró el camino a seguir y que nos sigue inspirando. Entonces hoy rindamos los honores siempre a Robert y también a las grandes Marías, a las Marías que son las dirigentes nuestras en cada territorio, en cada comunidad, esas que en cada calle de nuestro país organizan, se movilizan, estudian, trabajan, son madres y lo más importante, luchan por mantener los sueños y la esperanza viva. Nosotros desde este espacio queremos decirles también a los familiares de Robert, a los familiares de María, que hoy comprendemos la grandeza de ambos seres. Gracias por entregarle a la revolución bolivariana y a la patria dos seres tan extraordinarios que sirven de ejemplo su grandeza y su amor para nosotras y nosotros seguir construyendo la patria. Sigamos juntos construyendo la patria junto a Robert, tal y cual como él, siguiendo siempre estudiando, siendo dirigentes en cada espacio, en la universidad, en la calle, en la casa, atendiendo a los necesitados, construyendo patria y dando ideas todos los días para seguir asegurando el futuro de todas nuestras generaciones y para seguir construyendo la esperanza que todas y todos sabemos que es digno de construir desde la juventud venezolana. Por eso, señor Presidente, quiero solicitar su permiso, su autorización, para dar lectura a este acuerdo. Autorizada, diputada. Una propuesta de acuerdo que traemos en nombre del Bloque de la Patria y de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo en ocasión de haberse conmemorado el primero de octubre el noveno aniversario de la siembra del joven revolucionario diputado Robert Serra y su compañera de lucha María Herrera. Que el joven, considerando que el joven Robert Serra y la lideresa María Herrera fueron en vida líderes revolucionarios y fieles defensores del legado del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, y del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Ejerciendo su militancia con un firme propósito por la revolución bolivariana, contribuyendo a la formación y a una fraternal, y a la unión fraternal de la juventud patriota de nuestro país. Considerando que el mártir Robert Serra tuvo una intachable carrera política, iniciándose en la Comisión del Poder Popular en el año 2007, a través de la dirigencia estudiantil. Asimismo, gracias a su propio liderazgo, fue electo por el pueblo como diputado a la Honorable Asamblea Nacional, iniciando su gestión parlamentaria el 26 de octubre del año 2010, representando la voz y la participación protagónica de la juventud en este Parlamento con apenas 23 años de edad. Considerando que a pesar de su vil y cruel asesinato, el ideario de Robert Serra y María Herrera sigue intacto en el pensamiento de los jóvenes revolucionarios de la patria venezolana. Continuando su ejemplo y legado en defensa de las ideas socialistas dirigidas a la construcción de una nación bajo los principios de igualdad y justicia. Acuerda, primero, conmemorado a la juventud patriota y el pueblo venezolano, la siembra del gran mártir Robert Serra y la joven María Herrera como entrañables amigos, compañeros, hermanos, hermana, principal figura para la construcción de espacios de participación y protagonismo de la juventud bolivariana, como generación eterna capaz de asumir los grandes retos previstos en un futuro. Segundo, reiterar los sentimientos de admiración y liderazgo eterno al joven revolucionario Robert Serra y a la joven María Herrera como militantes combatientes y ejemplares de las luchas de la sociedad justa, equitativa y solidaria. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los cinco días del mes de octubre de 2023, 213 años de la independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Sigamos el ejemplo de Robert. Robert, el gran líder revolucionario. Robert, el gran estudiante. Robert, el patriota. Robert que vive y cabalga junto a la juventud venezolana para seguir construyendo la patria, para seguir soñando y para seguir haciendo realidad la patria junto al comandante Hugo Chávez, su ejemplo y su legado. Fuente, Presidente Nicolás Maduro, que miles, miles y miles de Robert y de María seguiremos construyendo la patria. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 Nadie más ha notado el derecho de palabra. Se va a cerrar, se cierra. Las honorarias diputadas y los honorarios diputados que estén a favor del proyecto de acuerdo que se presentó con motivo de conmemorarse el primero de octubre, el noveno aniversario de la siembra de nuestro joven mártir, de nuestro joven revolucionario, de nuestro muchacho de incandescente Verbo, Robert Serra, y de su compañera de lucha, la también luchadora, la también defensora de los ideales y de las reivindicaciones de la mujer venezolana, María Herrera. Sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la agenda, ciudadano presidente. En consecuencia se levanta la sesión, quedan todas y todos convocados para el próximo día martes a las 2 y 30 de la tarde. Gracias, diputados. Gracias, diputados.